Según lo informó la Secretaría de Movilidad de Medellín, desde el lunes 1 de febrero iniciará la rotación de la medida de pico y placa durante el primer semestre de 2016, para vehículos particulares, motos dos tiempos y taxis. La rotación del pico y placa empieza a partir del 8 de febrero, vamos a tener una semana pedagógica entre el 1 y el 5 de febrero y la sanción corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes que equivalen a 344.073 pesos. La rotación queda establecida de la siguiente forma, para vehículos particulares tienen restricciones los lunes, placas terminadas en 0, 1, 2 y 3, los martes en 4, 5, 6 y 7, los miércoles en 8, 9, 0 y 1, los jueves en 2, 3, 4, 5 y los viernes en 6, 7, 8 y 9. En motos dos tiempos la restricción queda los lunes para placas terminadas en 6 y 7, martes en 8 y 9, miércoles en 0 y 1, jueves en 2 y 3 y viernes en 4 y 5. De acuerdo con esta determinación la norma rige en un horario de 7 a 8 y 30 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 de la noche de lunes a viernes. Para los vehículos de servicio público tipo taxi el horario es de 6 de la mañana a 8 de la noche rotando cada dos semanas.